Andy se queda dormido, hubo una época donde Andy transmitía en el azulito en Facebook y jugaba el Eurotrack Simulator, mira Andy Insane se queda dormido Eurotrack Simulator Se queda dormido, está manejando Literal rollo el manejo como un huevo que tipo maneja, se queda jato Mira, mira, mira Se queda jato el huevo O estaba flanco ahí Andy, se queda jato el coche de su madre Se queda jato el coche de su madre Pablo-HBK dice lo flóximo desde hoy es hacer a nuestra frase y la haremos internacional Ah, la de lo flóximo, pero va a ser una copia de lo máximo, pues hermano Me arriso porque se queda jato, pero igual maneja el coche de su madre Te quedé una frentaza así, coche de su madre, yo lo enfrento Se fue, se fue de la silla, se fue, se fue Igual maneja el coche de su madre Igual maneja, se queda jato pero manejando Ya es una habilidad ya innata Conductor profesional que maneja ya en situaciones ya de inconsciencia Y no se choca el coche de su madre, no se choca Ya, yo ni siquiera salí de la silla ya Rasca la ensal, hermano Ay, se choca, se choca Rasca la ensal el otro lunes, hermano Se sacó de mierda Se metió en el rol, todo el rol, todo el rol, todo el rol, todo el rol Todo el rol, todo el rol, todo el rol Se sacó de la mierda, coche de su madre ¿Qué estás haciendo acá? Se sacó de la mierda, se sacó de la mierda, mira su media, mira su media Mira su media Se sacó de la mierda Todo se va por el rol 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 Todo se va por el rol